¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en CHV Noticias, donde revisaremos una serie de reportajes que dan cuenta de una problemática que afecta principalmente a los menores de edad y que son utilizados principalmente para mendigar y que obviamente son vulnerados sus derechos y que en su mayoría son migrantes. Conoceremos, digo, cómo funcionan los centros de operaciones de un grupo de adultos que se dedican a utilizar menores de edad para el comercio informal. Analizaremos con expertos cómo funcionan estas mafias y cuál es la responsabilidad del Estado para proteger los derechos de los niños en nuestro país. Así comienza un nuevo capítulo de A Fondo en CHV Noticias. Bueno, la Fiscalía de Concepción, a raíz de una denuncia de la propia municipalidad, investiga el uso de niños para mendigar. Son niños migrantes vulnerados en todos sus derechos. Una realidad que lamentablemente se repite en nuestra capital. Investigamos las acusaciones que los mismos migrantes han hecho de estas mafias que han instalado en las avenidas principales del Gran Santiago. El reportaje es de la periodista Daniela Piedrati. ¿Cuántos años tiene? Nueve. ¿Es su hijo? Sí, lo que pasa es que estoy comprando un chanjua y van por el limpio vidrio aquí. ¿Cuándo es el cumpleaños de él? Amigo, ¿cuándo es el cumpleaños de él? No, 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 con una partida de nacimiento. ¿Pero no sabes cuándo es el cumpleaños de él? Oye, me compré algo para comer, por favor, amigo. Gracias, mi rey. Gracias, mi rey. El rumor que además estaban como poniendo a los niños, como que se los prestaban a la gente, pagan. Sí, algunas, pero no todas. Algunas personas sí lo hacen. Yo he visto que sí alquilan los niños, porque tenía unos amigos que dicen, no, yo voy a buscar una niña y me la monto encima y me dan plata. La Fiscalía de Concepción desde octubre del año pasado mantiene una investigación por el posible delito de trata de personas para trabajos forzados que involucra a niños migrantes en situación de mendicidad. Paralelamente, la Defensoría de la Niñez y el Congreso enviaron oficios al gobierno para que respondiera por estas denuncias que dicen relación con el tráfico de menores, extranjeros que estarían entregando a sus hijos a terceras personas a cambio de una suma de dinero. El fin, utilizarlos para pedir limosna en las calles del país. Sobre todo venezolanos, ¿no es cierto?, en donde hay un acto monetario. Me explico, o sea, en la mañana una entrega de dinero, ¿no es cierto?, y después en la tarde son devueltos supuestamente a sus padres. Se habla de que son entre 20 y 25 mil pesos diarios, que sale el valor del arriendo de un niño según las edades. Según las edades, mientras más pequeños, ¿no es cierto?, el arriendo es más alto. La palabra es dura, arriendo. Durante semanas de investigación constatamos que la utilización de niños para pedir limosna se ha convertido para el crimen organizado en una lucrativa manera de operar a nivel latinoamericano. Ya se han instalado en distintos países, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia son solo algunos, donde la policía ya ha logrado desbaratar a estas verdaderas mafias que utilizan y a veces hasta drogan a menores de edad, obligándolos a pedir dinero, y donde parte de lo recaudado es pagado a los padres que autorizan a un tercero a poner en situación de mendicidad a su hijo a cambio de este pago. La mendicidad forzada se entiende, por lo tanto, como una forma de explotación y, por lo tanto, se entiende como una forma de trata. Sí, se ha identificado trata de personas. Algunos de esos casos de niños y niñas adolescentes no acompañados, que, además, ese fenómeno se mezcla mucho con el ingreso por pasos fronterizos no habilitados. Según la legislación chilena, cualquier situación en que un niño es expuesto de una u otra manera a la mendicidad está frente a una vulneración de derechos, maltrato y, en algunos casos, ante una explotación infantil donde las instituciones del Estado debiesen hacerse cargo. Sin duda, la mendicidad de niños es una situación que vulnera sus derechos. Y cuando hay participación de adultos, lo que corresponde primero es determinar el vínculo de esos adultos con ese niño, a propósito de las denuncias que se han producido, dónde se debiera establecer la participación de esos adultos, eventualmente, no solo en una posible vulneración de derechos, sino que también en una posible comisión de delitos. Muchos de los niños que durante semanas vimos en las calles efectivamente están con sus padres. Por cierto, que la necesidad de la mayoría de los casos es el factor determinante. Pero también nos encontramos con quienes no solo no pudieron acreditar el vínculo con el menor de la manera más básica posible, sino también, como verán el siguiente reportaje, las versiones entre los adultos responsables son totalmente contradictorias con la de los niños a su cargo. Oiga, ¿y usted tiene los papeles de su hijo? Aquí no los tengo, mami. Consulta, ¿tenéis fotos con el niño? No, mami, pero si ve lo que tengo, mira lo que tengo apenas, porque este teléfono lo compré hoy. Es que no es mi papá niña, porque mi papá está aquí, pero en otra parte. ¿Usted sabe que en Chile los niños no pueden estar vendiendo, no? Ya, ya. ¿Pero lo sabe? Sí, 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 sí me dijeron eso. Oye, amigo, mi papá, ¿te hago una consulta? No, no. No, no, no. ¿No deberían fiscalizar que el niño esté vendiendo plata? ¿Pero mamá te lo dice que está vendiendo plata? ¿Cómo que no? ¿Se le acaban de entregar plata? Está jugando el niño. ¿Pero si la casa lo tenemos grabado? Nuestros reporteros han encontrado casos en Bucaramanga y en Barranquilla. Hay casos aberrantes, niños sedados o sometidos a largas jornadas en las calles. Son personas que vienen de Perú con ese chico y ya tienen los contactos aquí y mira, mira, esta persona adquiere al niño. Este repartidor que trabaja en el centro de Santiago asegura ser testigo de que el problema es una realidad en Chile. Capaz que por 30 lucas te pasa el dato, pero el niño no creo, porque es mucha plata la que se hace. Es mucho, es un negocio redondo. ¿Cuánto? 150, 200. Gracias, me traigo. Oye, pero compré algo para comer, por favor, ahora me lo... Puede que eventualmente no haya un engaño explícito, sino que simplemente se le señale, pásame a tu hijo y yo te voy a pagar una suma de dinero. Pero es tal el nivel de vulnerabilidad que esos padres y esos niños están viviendo, sin lugar a dudas en esos casos estamos en una situación de trata. Lo que es más grave, se ha incrementado el ingreso de niños, niñas y adolescentes solos o no acompañados. Lo que representa también un factor mucho más crítico de intervención estatal. No, aquí suelta la moneda que da miedo, yo me paro como una obra en el semáforo y me hago 30.000 pesos. Y tres. Cuando uno de los dos chamos que le di la plata, le dice al otro, hay que ir a buscar al niño, a mi hijo, que yo se lo alquilo, se lo alquilo. A una muchacha para que ella pida por otra calle, porque con mi hijo le dan más. A diario llegan cientos de inmigrantes a nuestro país. Muchos ingresan a pie con niños, niñas y adolescentes por pasos no habilitados. Sin duda, la mayoría en situación de vulnerabilidad, razón por la que muchos, aseguran, se ven obligados a mendigar. Porque no consigue trabajo y tenemos que buscar para comer, porque a veces no tenemos, a veces no tenemos para darle comida. En Chile, todo niño migrante tiene derecho a la salud y a la educación, y en consecuencia también a la alimentación. Aquí no importa cómo ni por dónde se ingresó al país, o si los padres se encuentran de manera irregular. Todo niño tiene garantizado esos derechos. Cuando nosotros denunciamos, lo que hacemos es, precisamente, poner en conocimiento del sistema la posibilidad de que ahí no estemos hablando de un desamparo, sino que más bien de una utilización que es una vulneración flagrante de los derechos de esos niños. No es que el Estado, entre comillas, no esté respondiendo porque no quiere cumplir con su obligación, sino porque son esos adultos que rodean a esos niños a los que están exponiéndoles a no contar con aquello que el Estado les debe propiciar. El trámite para acceder a un colegio o a un jardín es sencillo y demora cinco días hábiles. Esta reforma para hacer el trámite online se implementó en 2020, precisamente para que los niños migrantes estuviesen protegidos y no en las calles. Ah, el colegio está buscando. ¿Pero han intentado buscar colegio? Sí, pero le hace muy difícil. El IP, que es el identificador provisorio de estudiantes, la gracia es que se puede pedir online. Es súper fácil, porque pide la documentación mínima, o sea, lo que mencionaba, un acta de nacimiento para verificar la consanguinidad. No es un proceso que busque regularizar a los extranjeros y exigirles mayor documentación, sino que simplemente para asegurar el acceso a la educación. Los oficios presentados al gobierno por la Defensoría de la Niñez y el Congreso, además de una denuncia interpuesta en el municipio y en la Fiscalía de Concepción, responden precisamente a este denegamiento a la educación de la que son víctimas los niños en situación de mendicidad forzada. Pero también a una supuesta utilización de los menores, donde al igual que sucedió en los países vecinos, los padres estarían entregando a sus hijos a terceras personas a cambio de una suma de dinero para pedir limosnas. Que habían niños principalmente que estaban siendo abusados o maltratados solicitando dinero a través, en el comercio o en la vía pública. Sin embargo, como municipio, nosotros no tenemos la labor de poder fiscalizar. Con los antecedentes recopilados, recorrimos durante varios días las calles de Santiago, identificando los principales puntos de instalación, que seguramente a usted también le llaman la atención. ¿Cuántos años tienes? 11. 11 años. Según quienes han sido testigos de esta situación, los niños no solo tienen precio de acuerdo a su edad. Mientras más pequeños, para ellos, más alta la rentabilidad. Que se calcula según también la ubicación en la que operarán. Mientras más alto el flujo vehicular, más alto el precio. Así lo describe un repartidor venezolano que dice conocer cómo opera el sistema. Como la trata de mujeres, no saben ni a quién se la compró, porque con tanto intermediario... Yo voy a pagar por el niño dependiendo de cuánto voy a ganar. Al día, a ver. Y mientras más abajo, más acá no. O sea, necesito como... Como 80 lucas cuando se ha trabajado. Tienes que invertir 80. Así que la unimos. En Perú no, en Perú. Es una mina de oro. La mayoría se posicionan los bandejones de grandes avenidas. Están entre 6 a 8 horas al día con los niños expuestos en el mismo lugar. Cuando llegué más temprano, llegué a las 8 y me quedo como hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Tienes de San Ramón hasta acá? Sí. ¿Y por qué acá? Porque por el micro uno ve el semáforo y me bajé aquí. Nos cuenta que de casualidad llegó de San Ramón a Avenida Mata, una de las calles más transitadas de Santiago. Pero lo cierto es que hace varios meses la hemos observado en el mismo lugar. Como este semáforo no dura mucho, pero este que está aquí, que sigue, ese yo no veo que no se ponga nadie. Sería bueno también. Oye, ¿y tú crees que hay muchas diferencias si uno se pone solo o se pone con niños? Bueno, así como estoy yo, yo los pongo aquí porque a los niños no los dejan pedir porque te llega la policía. Pero así como estoy yo, no te dicen nada. Como todos, sabe que en nuestro país no está permitido que los niños estén en esa condición. Precisamente porque el Estado chileno les proporciona garantías para aquello. La cantidad de dinero que recibe en una hora realmente nos impresiona. Y mira, esta persona alquiere al niño. Capaz que por 30 lucas te pasa el dato. Pero el niño no creo porque es mucha plata la que se hace. Es un negocio redondo. No, hasta aquí todas las monedas que dan miedo. Yo me paro como una obra en el semáforo y me hago 30 mil pesos. Y imagínate que aquí está el tipo de 10 mil pesos en un trabajo. Y me pagaron nada más media hora o una obra porque el resto pasa todo el día echar en la carpa. Este audio viralizado en los grupos de Facebook de venezolanos en Chile es una más de las alertas que han activado las investigaciones del Ministerio Público y de las entidades gubernamentales ligadas a la infancia. También la indignación de venezolanos, testigos de la utilización de niños que se han dedicado a formar grupos en redes sociales alertando y reprochando el actuar de algunos de sus compatriotas. Uno de los dos chamos que le di la plata le dice al otro, hay que ir a buscar al niño, a mi hijo, que yo se lo alquilo, se lo alquilo a una muchacha para que ella pida por otra calle porque con mi hijo le dan más. Que me dio una bronca. Mano, ¿cómo es posible que tú hagas esa sinvermensura? Y más que uno, uno los conoce, uno sabe quién es quién. Me duele, sí. Yo le dije a una, marica, tú no me representas, ¿qué haces tú sentada ahí? ¿Te hace falta un brazo? ¿Te hace falta...? No entiendo. No, es que aquí gano más. Ah, bien. Cuando yo propositivamente utilizo al menor de edad, incurre una forma de maltrato que tiene consecuencias en el orden civil y penal. Lo que se establece como concepto de maltrato, el contenido es evidente, el físico, es más que evidente, el de uso de trabajo inapropiado acorde a su edad, ¿cierto? Pero también dice cualquier otra situación que cause daño grave en la salud o desarrollo moral o material del niño. Una vulneración de derechos que tiene múltiples aristas, la que se investiga actualmente, dice, relación con la utilización de niños y la trata de personas para trabajos forzados. En varios casos, nos encontramos con adultos exponiendo a niños a la mendicidad y que no pudieron demostrar ningún vínculo familiar. ¿Su hijo? Sí, lo que pasa es que estoy comprando un chanjua y van por el limpio vidrio. ¿Tiene fotos de él? ¿De él? Sí. A ver. Vaya nomás, tranquilo. Este lo que voy a comprar. Hoy, en estos momentos, compré este teléfono. No tiene fotos ni documentos que acrediten su identidad. No se sabe la fecha de cumpleaños de su supuesto hijo y las versiones entre ambos no coinciden en absolutamente nada. En un momento, el menor nos dice que este hombre no es su padre. Comenzamos a llamar a carabineros, momento en que escapa con el menor y se sube a un bus del Transantiago. Una persona adulta esté mendigando con un niño con el cual no tiene ningún tipo de relación, es una señal indiciaria súper potente. Justamente porque da cuenta de esta dinámica, ¿no es cierto?, de utilizar niños para mendicidad. Para hacer un llamado a que quienes ven y observan a niños en esta situación, llamen a personal policial, de manera tal de que carabineros pueda constatar la situación, registrar a esos adultos que están en esa situación con los niños, a los propios niños y de esa manera iniciar los procedimientos que pueden permitir erradicar este tipo de comportamientos. Pero nos sorprende, esta mujer que vemos en imágenes se encontraba mendigando en la Alameda en compañía de tres niños. Uno de ellos, con una bolsa de dulces, pedía dinero en las calles frente a una funcionaria policial. Vamos a consultarle ahora a carabineros, que justo está aquí, al frente, viendo la situación y hasta ahora no ha hecho nada. Con anterioridad habíamos logrado constatar que la mujer tiene relación con otros adultos que se encuentran en otras esquinas, en compañía de otros niños. Ninguno pudo establecer un vínculo familiar y, al igual que en el caso anterior, las versiones de los niños no coincidían con la de los adultos responsables. Un control de identidad en este caso habría permitido remitir la información de ser necesario a los tribunales de familia. Disculpe, ¿te hago una consulta? ¿No deberían fiscalizar que el niño esté pidiendo plata? ¿Cómo que no? ¿Le acaban de entregar plata? Pero si la acaban, lo tenemos grabado. Efectivamente, un funcionario estatal constata, por sus propios ojos, una situación de esta naturaleza, con señales de alerta indiciaria y no la denuncian, están incumpliendo un deber, en rigor están cometiendo un delito incluso. Por lo tanto, esa es la primera exigencia u obligación legal que se impone sobre el Estado. No obsta de que yo, como subsecretaria de la Niñez, me haga cargo de tener una conversación con el general director de carabineros, con el director de la PDI y no solamente las policías, sino que el Estado representado en este gobierno hoy día se tiene que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo, me hago cargo de toda la situación de aquellos niños y niñas y adolescentes que estén en las calles mendigando y que sea parte de un grupo, digamos, de adultos que están profitando, digamos, de esta realidad que están viviendo los niños. Urge hacerse cargo en términos concretos y a nivel intersectorial. El fiscal que lleva la investigación no quiso referirse al tema. Tampoco el Ministerio del Interior, responsables en el control de la migración. Tampoco quiso hacerlo el subsecretario de Prevención del Delito, que como lo dice su nombre, son los encargados de prevenir y frenar al crimen organizado y la trata de personas. Finalmente, carabineros aseguró que no les compete el tema. Así, difícilmente se constatarán estas graves denuncias que involucran a niños migrantes obligados a mendigar por las calles, víctimas de adultos en nuestro país. Bien, regresamos a fondo con Televisión Noticias y presta atención con la siguiente información. Hace unas semanas revelamos la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por el supuesto arriendo de niños migrantes para pedir limosnas en las calles. Tras la emisión de nuestro reportaje, recibimos numerosas denuncias que un equipo de Televisión Noticias investigó. Descubrimos el centro de operaciones de un grupo de adultos que se dedican a utilizar e intercambiar menores para mendigar en el sector oriente de la capital. Entre ellos, un lactante nacido en Chile que nunca fue registrado en el país. La investigación es de la periodista Daniela Piratini, Fernanda Gándara y Raúl Poblet. ¡Oh, se están repartiendo la plata! Es el intercambio del dinero obtenido mediante la explotación infantil. Ya el caño también, ahí está, a los cuales tienen. Le dio plata a la niñita. Adultos que estarían utilizando, prestando y o intercambiando a sus hijos con fines económicos a través de la mendicidad. Acá, acá, estás conmigo. Oye, ¿y los niños son tus hijos? La recién nacida es mía. Durante semanas seguimos a este sujeto que dice ser el padre de una lactante de tres meses que a diario utiliza para mendigar. Nació en Chile, en el Hospital Barros Luco, pero insólitamente nunca fue inscrita. No tiene nombre ni identidad, simplemente para los registros chilenos no existe. Nos podemos correr para otro lado. ¿Cómo se llama usted? Jonathan, ¿tiene algún documento que cree que es inscrita? No, ha vencido. Ya. No se puede constatar la identidad de la persona, por ende tampoco se puede constatar la identidad de los padres. O sea, lo primero es la inscripción. O sea, aquí también hay una situación que también debe ser índaga de por qué salió un menor de edad sin haber sido inscrito. Pero además, esos trámites generalmente se hacen en el hospital. Por eso es que es muy raro que no exista registro. Investigamos su movimiento, su manera de operar y descubrimos prácticamente un centro de operaciones donde adultos aparentemente utilizan, prestan y hasta se intercambian a niños que son explotados durante extenuantes jornadas para pedir limosnas en el sector oriente de la capital. Los menores entregan el dinero recolectado a sus supuestos padres, quienes a altas horas de la noche se reparten lo recaudado. Tras esta denuncia, el OS-9 de Carabineros investiga el delito de trata de menores con fines de explotación para trabajos forzados. La Fiscalía de Concepción, a raíz de una denuncia, investiga la situación de niños que serían utilizados para mendigar. ¿Cuántos años tienes? 11 años. Oye, me compro algo para comer, por favor, amigo. La Defensoría de la Niñez y el Congreso enviaron oficios al gobierno para que respondiera por estas denuncias que dicen relación con el tráfico de menores, extranjeros que estarían entregando a sus hijos a terceras personas a cambio de una suma de dinero. El fin, utilizarlos para pedir limosna en las calles del país. Alquilan los niños porque teníamos amigos que dicen, no, yo voy a buscar una niña y me la monto encima y me dan plata. Tras el reportaje emitido por Televisión Noticias que reveló la investigación que está en manos del Ministerio Público por trata de personas para trabajos forzados, a raíz de supuestos arriendos de niños migrantes para pedir limosnas, recibimos una serie de denuncias que revelan el cruel negocio y la explotación de la que son víctimas estos menores. De norte a sur recibimos nuevos antecedentes sobre la investigación por tráfico de niños y las acusaciones de que extranjeros estarían supuestamente arrendando a sus hijos a terceras personas para explotar los confines económicos mediante la mendicidad forzada. Y las investigaciones que se han abierto en Chile sobre ese punto se han abierto bajo esa figura, es decir, trata de personas con fines de trabajo forzado en que la manifestación de ese trabajo forzado es la mendicidad. Son investigaciones que están en curso y por tanto, como ustedes saben, hay normas legales que prohíben referirse a ella. En la región metropolitana, la Fiscalía Oriente y la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro-Norte son quienes llevan algunas de las investigaciones. Es el sector oriente de la capital donde se reciben la mayor cantidad de denuncias. Muchas de las denuncias que recibimos tras la emisión de nuestro reportaje las interponen venezolanos residentes en Chile que dicen ser testigos de la manera de operar de algunos de sus compatriotas que ya han expandido este mecanismo por distintos países de Latinoamérica. Y se les ofrece, se les ofreció trabajo y no quiso aceptar el trabajo. Esto ha sucedido totalmente lo que viene siendo en Ecuador, Colombia, Perú se ha vivido. De hecho, en Colombia las policías tomaron medidas pues en protección al menor por lo mismo porque se comprobó de que había exactamente el arriendo. O te paso al niño, me das tanta cantidad. Voy a llevarte a la niña para que hagas un poquito más de plata y para que me a las bares la tienda y eso. Siempre yo le doy la mitad. Si le llegan a preguntar si ella es su mamá, que diga que sí. Aquí no permiten eso y no lo ven bien. Las personas creen que estamos utilizando a los niños. A diferencia de Chile, en Colombia, México y Bolivia la mendicidad forzada está considerada explícitamente en la trata de menores. En esos países ya se han activado distintos protocolos que han permitido desbaratar a organizaciones criminales que utilizan a los niños para mendigar. Verán niños dormidos aparentemente drogados, a veces con cloroformo, con diferentes drogas, con pastillas, con vodka, para conmover al transeúnte y recibir una limosna. Los rentan como si fueran mercancía. Hicimos un recorrido por la zona centro de la Ciudad de México donde se sabe que opera esta mafia. Una explotación infantil con fines económicos que ya se ha instalado en Chile y que la misma comunidad venezolana se ha encargado de denunciar a las autoridades, generando campañas en contra de la utilización de niños por parte de sus compatriotas. O sea, nos tocó un caso de que esta familia vivía en la comuna de Ñuñoa. Dopaban a la niña con pastillas para dormir y se iban al metro de Ñuñoa, a una de las estaciones del metro de Ñuñoa, a pedir dinero. Y resulta que vivían bien, tenían vehículos, pero su sustento económico era dar lástima en la calle para pedir dinero. Denuncias que obviamente nosotros también hacíamos las autoridades competentes, pero lastimosamente las autoridades también hay un déficit en ejercer el control ante esta situación. Una de las denuncias que recibimos tras la emisión de nuestro reportaje involucra a una pareja de venezolanos que se instala en Providencia con dos niños y una lactante a mendigar durante más de nueve horas. Nos instalamos y decidimos seguirlos durante semanas. Constatamos que la mayor parte de la extenuante jornada es esta niña, que no supera los ocho años, la que se encarga de los niños más pequeños, uno de aproximadamente dos años y una lactante de tres meses. Frente a este tipo de situaciones, los adultos responsables permanecen inmóviles. Es esta niña también la encargada de muchas veces recolectar el dinero que posteriormente los adultos se reparten. Pero antes de ser testigos de esta transacción, nos sorprende que por las tardes estos sujetos se reúnen y comparten con otras familias y otros niños. Con el pasar de los días descubrimos que todos operan de la misma manera. Son todos adultos que se dedican a utilizar menores y explotarlos mediante la mendicidad forzada. Todos se conocen y todos operan en el sector oriente de la capital. Y el niño va con el cartel. Bueno, ahí vemos en imágenes como todos los que piden plata en el sector se reúnen en el mismo bandejón que hemos estado todo el día. Pero no solo se conocen. Días después descubrimos que todos viven en el mismo lugar. Un galpón ubicado en pleno centro de Santiago. Un lugar que prácticamente se convirtió en el centro de operaciones de explotación infantil, desde donde varios adultos salen cada mañana con niños a pedir limosna a mendigar. La cuota en brazo, hay dos chicos de cuatro años y uno que tiene como un choc. Desde el centro de Santiago se trasladan al sector oriente de la capital. A este menor lo vemos en al menos tres oportunidades pidiendo limosnas con adultos diferentes. Es que el niño anda con la bolsa para vender, ¿cachai? Todos estos niños comienzan su obligada jornada a las 10 de la mañana y terminan aproximadamente a las 11 de la noche. Imagine lo que significa para un niño estar casi 12 horas en la calle pidiendo dinero. Al finalizar la jornada descubrimos que llegan a este local chino donde los adultos responsables que seguimos cambian las monedas recolectadas y se reparten descaradamente el dinero. Luego estas personas se reúnen con otras parejas con quienes permanecen varias horas con los niños aún en la calle. Nos sorprende en una oportunidad que son otros adultos los que se llevan el coche a otro lugar. Se la lleva al coche. Finalmente el hombre y la mujer se separan sin siquiera despedirse. La deja a varias cuadras del galpón donde ella se queda con los niños. Con estos antecedentes, tal como lo solicitan las autoridades, decidimos llamar a la policía. Carabineros, ¿cuál es tu emergencia policial? Hola, buenas tardes. ¿Sabes qué? Estoy viendo acá una familia que está pidiendo dinero y con niños. Y no sé si procede como un control de identidad. Carabineros, para allá. Lo cierto es que ninguno tiene papeles, tampoco documentos que acrediten su identidad, ni la de los niños. Este hombre dice ser el padre de la lactante que insólitamente descubrimos nació en el Hospital Barros Lúco en San Miguel hace tres meses, pero jamás fue inscrita en el registro civil. No está inscrito, o sea, no tiene ningún tipo de identificación. No se puede constatar la identidad de la persona, por ende tampoco se puede constatar la identidad de los padres. En nuestro país, ¿un bebé puede salir del hospital tras un parto sin haber sido inscrita? No, o sea, lo primero es la inscripción. O sea, aquí también hay una situación que también debe ser íntegra de por qué salió un menor de edad sin haber sido inscrito acá en Chile. Contactamos al Hospital Barros Lúco, donde aseguraron que esa responsabilidad no recae en el recinto de salud, sino más bien en los padres. Contactamos al Ministerio de Salud para verificar la información. Nos sorprende que no exista un reglamento que evite precisamente irregularidades o derechamente delitos que involucren a los recién nacidos, pero su respuesta es que no existe un protocolo para aquello. Naturalmente cuando nace una guagua hay que registrarla, o sea, hay que ir al registro civil y decir dónde nació, pero además esos trámites generalmente se hacen en el hospital. Por eso que es muy raro que no exista registro. Pero acá me gustaría hacer énfasis en las responsabilidades que no solo le asisten a los papás de esos niños, sino que también a una estructura social en la cual, en definitiva, debemos todos comprometernos con defender a aquellos niños que se puedan encontrar en esa situación. Y por lo tanto ahí es muy importante aprovechar esta instancia de ustedes como reportaje para hacer un llamado a que quienes ven y observan a niños en esta situación llamen a personal policial de manera tal de que Carabineros pueda constatar la situación, registrar a esos adultos que están en esa situación con los niños, a los propios niños y de esa manera iniciar los procedimientos que pueden permitir erradicar este tipo de comportamiento. Ante Carabineros y un equipo de protección al menor de la Municipalidad de Providencia, los adultos fiscalizados entregaron versiones distintas y que no coincidían entre sí. Ambos quedaron en calidad de imputados. ¿De qué se trata esa repartija de dinero donde ella se va al galpón y tú después te vas a otro lugar? ¿Cuál otro lugar? Por Nataniela San Franklin. Sí, yo vivo con ella. ¿Por eso te digo? Pero tú en las noches después te despides de ella. La dejas a tres cuadras sola y ella se va caminando en San Pedro con Pedro Lago. ¿Tú sabes del restaurante chino que hablamos, no es cierto? ¿Del restaurante chino donde va a buscar después el efectivo? ¿Cuál? ¿Tú sabes del restaurante chino que está Nataniel con Pedro Lago? Ella es mi esposa. No, pero si el restaurante chino. No, pero si el restaurante chino. Tú llegas, te bajas de la micro, vas a un restaurante chino y cambian la plata. Se reparten los clientes. Se lo fui a mover, queda un momento. ¿Nunca te has repartido la plata con ella? No, pues. Solamente por las contradicciones, sino que por la situación de utilizar ya menores de edad para que las personas le entreguen dinero, ya es constituyente delito. Todo eso, vulneración de derechos, la menor no inscrita, que no vayan al colegio, que no estén en lugar adecuado, que sean utilizados para solicitar dinero, todo eso es vulneración de derechos. Los hechos fueron denunciados al cuarto juzgado de familia, quienes ordenaron de inmediato un examen de ADN. También fue denunciado a la Fiscalía Oriente por el posible delito de trata de personas para trabajo forzado. La trata de personas es un delito difícil de acreditar. Lo primero que tenemos que tener claro es que son investigaciones de largo aliento. Porque yo voy a tener que acreditar que alguien fue captado, trasladado, cogido o recibido y que la finalidad es, en este caso, trabajo forzado en la variante de mendicidad. Al interior de la comisaría conversamos largamente con la mujer imputada, quien niega todo lo expuesto en este reportaje. Le mostramos las imágenes y desistió de seguir contestando nuestras preguntas. Si ya se puso un conocimiento del departamento de SONUE, quienes están realizando las diligencias tendientes a establecer la veracidad de los hechos en el sentido de que se están utilizando otros menores en otro lugar, con la finalidad también de solicitar diferentes diligencias. No solamente el ingreso a la morada, sino establecer la identidad de las personas que vienen ahí, como también establecer la dinámica que tienen los adultos para utilizar a los menores de edad para solicitar dinero. Nuevamente, al igual que en el reportaje anterior, contactamos al Ministerio del Interior, los encargados de controlar la migración en el país. Pero una vez más, no obtuvimos respuesta, ni del subsecretario Monsalve, ni de la ministra Toa. Lo importante es que se están vulnerando los derechos de estos niños. Y que obviamente nosotros, al habernos dado cuenta de esto, vamos a estar detrás de eso y vamos a seguir el caso ante los tribunales que sean, porque esos niños hay que protegerlos. Y esa es nuestra principal preocupación hoy en día. Consultamos también al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el encargado de generar políticas para prevenir y frenar al crimen organizado y la trata de personas, pero tampoco quiso referirse al tema. Este es un tema que nosotros como Defensoría de la Niñez venimos pidiendo hace bastante tiempo, sin que haya medios de comunicación de por medio. Porque independiente de que ustedes participen y el rol ineludible que cumplen en el desarrollo de nuestra sociedad, lo cierto es que acá las instituciones deben funcionar y deben asegurar permanentemente, reportajes por medio o no, que los niños, niñas y adolescentes estén asegurados en sus derechos. Y eso nos está pasando en este ejemplo concreto y en muchas otras esferas donde ellos y ellas se desenvuelven. ¿Y hasta el día de hoy no hay respuesta? No. Así difícilmente se constatarán estas graves denuncias que involucran a niños migrantes obligados a mendigar por las calles, víctimas de adultos en nuestro país. Ya sabe, puede denunciar una situación de abusos de niños en las calles, de vulneración de sus derechos, a carabineros o a la PDI. Y así todos podremos contribuir a la protección de los niños. Bueno, tema extremadamente gravísimo y que vamos a conversar para analizar si existen realmente o no los derechos de los niños en estas condiciones, como lo mostraba el reportaje de Daniela Pieratini y el deber del Estado también en poder protegerlo. Tomamos contacto con Samuel Erizes, académico de Trabajo Social de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido a Televisión Noticias. Muchas gracias, bienvenido a todos. Sí, Samuel, primero lo revelaba este reportaje, secuelas también de un anterior reportaje donde se denuncia esta situación. ¿Hay algo claro, es evidente, que se están vulnerando ahí los derechos de los niños? ¿Y cuál es también la participación del Estado para evitar que situaciones como esas ocurran en las calles? Sí, mira, el Estado chileno, primero, contextualizar, ha tenido un avance en el sistema de protección de los niños hace muchos años y en lo inmediato podríamos decir que está, desde 1990 nosotros somos parte de la Convención de los Derechos del Niño, o sea, el Estado chileno ratifica aquello. Hoy día me invitan para poder abordarlo desde las migraciones y todo niño que ingresa al país es objeto de esto, o sea, de esta protección de derechos que el Estado chileno tiene. Veíamos también que gran parte, digamos, no se trata de estigmatizar, pero entendemos que muchos de los casos que incluso reflejaba el mismo reportaje que uno ve en las calles cuando está transitando, se trata principalmente de extranjeros, ¿no?, y donde también está esta situación de los niños en situación vulnerable. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede controlar? Porque se habla, derechamente, de mafias que están operando en este lugar. Sí, muchas veces hay desconocimiento, nosotros pensamos que por ser niños migrantes o que ingresan a través de algún paso no autorizado al país, no poseen esta protección. Y los sistemas estatales, en el fondo, actúan con la esperanza de que los ciudadanos también podamos ejercer ese nivel de protección. Ahora, acá, si tú eres presencia, es un hecho similar como el que mostró el reportaje, la invitación es hacer la denuncia a PDI, a Carabineros de Chile, con la finalidad de que se active una serie de protocolos que tiendan a la protección de estos niños. Ahora, también hay que sacar, tal vez, ciertos mitos que tienen que ver con la escolarización, que tienen que ver con la alimentación. Los niños, no porque sean migrantes, no están exentos de ese tipo de protección. Es decir, ellos tienen que participar de la salud, tienen que participar de ciertos aspectos sociales, de la educación, el Estado, solo por el hecho de entrar ya, y a través de haber ratificado el convenio, la convención, perdón, es parte de esta estructura de protección. Ahora, tú hablabas de lo último, ¿no? Esta convención, una ratificación por parte del Estado, pero también hay que hay una responsabilidad, de hecho, lo veíamos, sin ir más lejos, en el propio reportaje que nos presentaba Daniela Piratini, donde ni siquiera las autoridades quisieron referirse, ¿no? tras ser consultados por Televisión Noticias para este reportaje. ¿Cuál es la responsabilidad en sí del Estado? Y por más que hayan ratificaciones de acuerdos internacionales, una cosa es poner la firma y otra cosa es ir a la calle y trabajar, digamos, y operarla. ¿Cómo ves tú, un poco, la realidad en torno a ese control de esta especie de comercio, no sé si llamarlo en la palabra correcta, pero tráfico de niños o el uso de niños para esta cosa que se ve en la calle, que es principalmente pedir dinero en el transporte, principalmente, o a las calles? Exacto, mira, yo soy trabajador social y como trabajador social nosotros pensamos desde la profesión que ahí tiene que existir una articulación, Estado, sociedad civil y de por medio de la educación y la socioeducación de la ciudadanía. Como tú bien dices, nos sacamos mucho con llenarnos de acuerdos. Si estos acuerdos no son conocidos por la ciudadanía, no tenemos una bajada desde el Estado, desde lo que convoca el Estado, hacia la sociedad. Entonces, el desconocimiento que puede existir, policías, tribunales, comunidades, pasa por la educación, o sea, por hacer masivo, democratizar esta información, en torno a proteger entre todos a estos niños y niñas, que son objeto hoy día de esta vulneración grave de derechos, que el Estado la tiene estructurada en ámbitos jurídicos, tenemos ámbitos de protección, o sea, acá hay que hacer la denuncia. Y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar, que la ciudadanía logre comprender que los niños, por el hecho de ser niños, no están exentos de esta protección, más bien están protegidos por ella y están, en el fondo, amparados por cierto marco jurídico que pretende un bienestar superior. Sí, mi pregunta debe incluso un poco más allá. Tiene que ver, obviamente, con la conciencia de todos, con saber que esto es una realidad y que hay que saber afrontarla, y además con la ratificación de acuerdos internacionales. Pero existen hoy los recursos por parte del Estado para poder trabajar en, no solo la persecución de estos delincuentes, sino que también la prevención de que se usen los niños para este tipo de actividades. Mira, en tema de recursos, estos son fenómenos que son nuevos, están atados a la migración, precisamente. O sea, no estamos desconociendo que no exista trata de personas, trata de niños, porque aquí hay acuerdos entre adultos que finalmente provocan la utilización de este niño o niña adolescente. Pero en torno al Estado, obviamente, tal como te digo, son fenómenos emergentes, que muchas veces también son desconocidos para la estructura social. Entonces, ¿cómo los abordamos? Porque tenemos la tendencia, y eso ha pasado en los últimos años, de que las personas migrantes no tienen derecho en el país. Entonces, ese es un primer mito que tenemos que trabajar, y eso va de la mano con la estructura social y la estructura estatal, sí. Pero las personas migrantes, aunque ingresen a través de pasos que no están autorizados, poseen derechos para estar, como mencioné anteriormente, y poder gozar de algunos beneficios que tiene el Estado en torno a esta protección. Absolutamente. Me queda otra duda también, que me parece que igual de importante, ¿qué daños o traumas quedan los menores de edad que son utilizados, digamos, obligados a trabajar en estas condiciones? Porque están siendo obligados, los llevan, están todo el día en la calle, expuestos quizás al sol, a lo que sea. Sabemos los peligros que tiene la calle, pero ¿qué pasa con ellos también, del punto de vista psicológico, o del punto de vista de los traumas también? ¿Cómo terminan siendo afectados también desde esa lógica, de acuerdo a lo que tú planteas? Tal vez poner en evidencia que esto no es solo una explotación laboral. Esto podemos estar en presencia en una reclutación también para explotación sexual. Entonces, los impactos psicológicos, los traumas que los niños van a evidenciar, tal vez no van a ser en el inmediato. Los niños no tienen, tal vez, muchas veces la recepción y la respuesta inmediata a estos traumas, pero sí en los años posteriores. Entonces, podemos tener niños con alto grado de depresión, niños tal vez con suicidio, niños que no van a generar una capacidad de socialización o confianza con un adulto significativo, por lo mismo, porque hoy día están siendo expuestos. Entonces, también las confianzas de los niños a través de cualquier acompañamiento social se ven ya temas de supervivencia. Hoy día los niños asocian que están comiendo porque están ejerciendo este acto que muchas veces no son conscientes. Insisto, acá están los padres de estos niños muchas veces o quien los trajo al país con cierta intención, sumado a quién paga por la ocupación del cuerpo y del espacio que ocupan estos niños en lo social. Entonces, aquí hay una serie de trastornos, tal vez, tanto a nivel psicológico, psiquiátrico, físico. Tú mencionas el tema de que están expuestos al sol. Están sin bloqueador solar, muchas veces pueden hacer insolaciones, el tema de la deshidratación, entonces, infecciones. Hoy día estamos en presencia aún del COVID-19, entonces, los niveles de contagio. Hay una serie de preocupaciones que tienen que ver con las dimensiones básicas de todo ser humano, a nivel personal, a nivel biológico y a nivel social. Entonces, tenemos que tener una atención especial en esto si estamos presenciando un acto de esto, denunciarlo a las autoridades competentes con la finalidad de proteger a este otro que está en situación de vulneración. ¿Cuáles son las sanciones para las personas que trabajan en este tipo de mercado, principalmente que usan a menores de edad? Estamos hablando de deportación, estamos hablando de sanciones de cárcel, multas. ¿Cuál es la pena, digamos, que reciben este tipo de personas cuando, obviamente, las detienen, las enjuician y se comprueban que son culpables? Claro, mira, más que las sanciones en sí, está establecido. O sea, nosotros, insisto, tenemos un convenio ratificado. Y este convenio ratificado permea la estructura jurídica. Entonces, aquí hay un abuso, aquí hay un abuso y explotación. Y desde ahí, los tribunales de justicia, los tribunales de familia, muchas veces también tienen que intervenir en pro a esto. La sanción la establecen ellos, pero es una sanción también que tiene que ver con lo penal y que tiene que ver también con, insisto, tiene que ver con la denuncia. Si no hay denuncia, no va a haber sanción. Entonces, nosotros, la comunidad, la sociedad civil, tenemos una responsabilidad bien grande en torno a generar el primer dispositivo que tiene que ver con la denuncia. No basta que tú le digas, mira, qué relación tienes, porque la persona se va a escapar y se escapa con el niño. Pero si tú haces la denuncia, los tribunales, el sistema jurídico, los sistemas policiales van a poder activar, hacer la investigación y generar algún tipo de sanción. Y también, un poco para dilucidar esto, aquí también hay un abuso a los padres de estos niños. Quien los contrata muchas veces tampoco les menciona para qué, o les dice, mira, los voy a llevar a pasear, después les entrego un monto de dinero. No estoy excusando a los padres, pero también esos padres son migrantes y están en una situación de vulneración, en una situación vulnerable en estos momentos que es generada por el desconocimiento. Sí, es una responsabilidad de todos, no solo del Estado, sino también de la propia ciudadanía de hacerse parte, sobre todo cuando entendemos que hay la utilización de niños en este tipo de actividades también muy cuestionadas. Samuel Erices, académico de Trabajo Social de la Universidad Central, digo, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, y así terminamos este capítulo de A Fondo en CHV Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chvnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en Pluto.tv. Continúe nuestra sintonía y nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo en CHV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!